Este día haré un saltado con el calabacín y quiero que ustedes me acompañen con esta preparación. Lo que vamos a hacer con el calabacín será cortarlo de esta manera. Primero vamos a retirarle sus bordes, luego lo cortamos por la mitad y después le vamos a quitar esto que tiene en el medio. Cuando ya lo tengas de esta manera nuevamente lo cortas por la mitad y ahora lo cortamos así, en tiritas. Y voy a hacer lo mismo con esta otra mitad. Cuando tengas el calabacín de esta manera le vamos a agregar sal. Esto lo vamos a hacer para que el calabacín bote el exceso de agua que tiene. Después lo dejamos reposar por unos minutos. Mientras eso pasemos con el pollo. Las presas de pollo que tengo son muslos y piernas. Y lo que voy a hacer aquí es quitarle todo su pellejo. Y aquí también el pollo lo cortamos en trozos pequeños. Ahora le agregamos pimienta, sal al gusto y un poco de cúrcuma. Y después lo movemos. Tenemos el pollo listo, solo faltaría la cebolla y el tomate. Como aquí tengo la cebolla lo voy a cortar de esta manera, así. Y por último el tomate. Y ya con los ingredientes bien listos pasemos ahora sí a la cocina. Primero comenzamos cocinando el pollo. Para eso le agregamos un poco de aceite a la sartén. Les comento, ya pasó 8 minutos. Y vamos a voltearlo. Me gusta hacer el pollo de esta manera porque queda con un color bien bonito. Miren. Y como habrán visto no utilicé mucho aceite, solo utilicé una pequeña cantidad. Para que lo vean de más cerca. Así queda el pollo. Lo dejamos unos 8 minutos más para que el pollo esté bien cocido. Muy bien, esto ya se cocinó por completo. Ahora voy a tomar otra sartén. Pero una sartén que sea más sonido para poder saltear todos los ingredientes. Y aquí voy a agregar el pollo. Y luego de eso le voy a poner el calabacín. Como verán ese calabacín ya botó el exceso de agua. Y lo agregamos. Y luego lo juntamos muy bien. Lo bueno es el calabacín que es un alimento que tiene poquísimas calorías. Y si estás en un proceso de pérdida de grasa te va a ayudar muchísimo. Lo salteamos por unos minutos y luego le agregamos la cebolla y el tomate. Se han dado cuenta que la cebolla, el tomate y el calabacín le ha dado bastante volumen a la receta. Por eso siempre integren verduras en su alimentación. Esto que le voy a poner es opcional. Agrégale solo si quieres. Le voy a agregar un poquito de salsa de soya. Y aquí estoy viendo que van a salir para tres platos. Tres platos bien servidos. Ahora lo puedes acompañar con arroz, con papa. También te lo puedes comer solo. Siempre y cuando le agregues bastante grasa. Como por ejemplo la palma. Listo. Lo voy a dejar solo un minuto y luego pasaré a servir. Como saben a mí me encanta consumir este tipo de comidas con arroz. Y por eso estoy consumiendo media taza de arroz. Y en este lado le coloco el saltado. Y el saltado no está para nada seco. Para nada. Está bien jugoso. Ya ve como les dije me queda para dos platos más. Y así con la receta que hicimos el día de hoy puedes tener un excelente almuerzo o si no una cena. Pero eso ya depende de cada persona. Y otra cosita. Yo le puse calabacín porque a mí me gusta muchísimo el alimento. Pero tú lo puedes reemplazar por zanahoria, lo puedes reemplazar por brócoli. También lo puedes reemplazar por vainita. Pero eso sí, estas verduras que vas a utilizar tienen que estar previamente cocidas. No puedes utilizar las crudas porque si no, no se van a cocinar al momento de saltearlo. Ahora sí lo voy a probar ya que esto se ve bueno. No tengo palabras pero esto está riquísimo y lo puede comer incluso toda la familia. Así es que si lo hacen por favor compartan su foto en los comentarios ya que estaré muy pendiente de eso. Muy bien, ahora sí me despido porque voy a degustar de mi almuerzo y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!